¡Ah! ¡Buenos días, mis relucientes milloncitos! ¿Ve qué? Creo que debería prepararle para lo que hay ahí fuera. Tan malo no puede ser. ¿La mermelada se ha quedado destapada? ¿Un patín errante se ha quedado en la escalera? Una elaborada serie de juegos mortales. ¡Para esto! Jaimito, no le grites a tu objetivo antes de disparar. Perderás el elemento sorpresa. ¡Buenos reflejos, Nikkei! Cuando le dije que pasara más tiempo con su familia, no me refería a que vivieran aquí. ¡Objetivo fijado! ¿Pones trampas? ¡Esto es un juego! ¡Si no eres un jugador, estás perdido! Rosita, afloja un poquito, ¿vale? Eso, díselo a mis hombres que capturasteis en Pekín. ¿Qué? Es parte de la historia de mi personaje, un ex agente de las fuerzas especiales que deja la jubilación para vengarse. ¿Y la vuestra? La mía es que tengo una pistola de dardos. ¡Pues ya no la tienes! ¡El vestíbulo está la jubilación! ¡El vestíbulo está la jubilación! ¡Esto no es un vestíbulo! ¡Es una tumba! ¡Ay, mi hijo! Una tumba. ¡Señor, esto está fuera de control! Los niños son así. Por la felicidad común, todos tenemos que hacer sacrificios. Reunión familiar, ahora mismo.